El ministro Fernando Ruiz anunció que en Colombia se habilita la compra de vacunas por parte del sector privado. Se trata de la resolución 507 emitida por el Ministerio de Salud, que permite que privados adquieran dosis solo si estas tienen autorización sanitaria de uso de emergencia. Cabe recordar que hasta el momento Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Hansen tienen dicho aval que permite la importancia de sus biológicos. Además, los privados solo podrían aplicar las vacunas de forma gratuita. Hoy estamos anunciando esta resolución 507, que es muy importante en la medida que responde a todo un ámbito de discusión, de concertación que hemos tenido con el sector privado en dos mesas de trabajo, donde se presentaron más de 300 comentarios y consideraciones y fueron analizados uno a uno para llegar a este esquema regulatorio que posibilita efectivamente en la entrada del sector privado en la participación del Plan Nacional de Vacunación. Quiero enfatizar que es un proceso de complementación al Plan Nacional de Vacunación, de integración y de respeto de las prioridades allí contenidas. Tema importante, como usted lo mencionó, señor presidente, solamente se podrán importar vacunas que tengan autorización sanitaria de uso de emergencia expedida por el INVIMA o que en el futuro se tramiten para obtener dicha autorización. Segundo, cualquier modificación debe ser solicitada ante el INVIMA de esta reglamentación de uso de emergencia en el caso de que sea necesario incluir importadores diferentes a los que tienen la titularidad original sobre la autorización. También importante, deben asumir privado los costos de la adquisición de las vacunas y su importación, asumir las condiciones negociadas por la importación y garantizar el cumplimiento de las condiciones de manejo de almacenamiento hasta el momento de aplicación de la vacuna. En lo que tiene que ver con la aplicación, debe hacerse una aplicación en una entidad de servicios de salud habilitada, que tenga habilitación, que es la autorización que expide el Ministerio de Salud para todos los servicios de salud, lo cual garantiza la calidad en la aplicación de la vacuna, deben estar habilitadas en el servicio de vacunación. Deben aplicar, pueden aplicar las vacunas a personas naturales que tengan con las empresas un vínculo laboral o contractual y no podrán excluir a ninguna de las personas. Eso no es para una vacuna que se dirige especialmente a unos grupos dentro de las empresas, sino el plan de vacunación del empresario o del grupo empresarial o de la empresa debe incluir a todo el personal que haga parte de dicha organización.